hola a todos buenos días bienvenidos al canal y hoy les voy a hacer una mezclita con este jabón pero tienen ahí por ahí ya tienen videitos les voy a subir una mezcla aparte de esta pero ahorita me va a poner a hacer esta nada más que les quiero comentar algo muy muy importante para que tengan cuidado a raíz de lo que pasó con mi canal y de las personas pues que se pusieron el saco y andan ahí haciendo su morlote este hay varias que están diciendo que yo tengo un grupo de whatsapp y que por ahí las amenazo y quemando gente como soy una señora muy pudiente imagínense ya puedo hacer eso que ando mandando a gente amenazar a más gente que a decirles de cosas a su canal bueno les voy a esta información es para ustedes como mis suscriptores yo no tengo ningún canal de whatsapp para que no caigan en ningún tipo de abuso o algo así y hay un vídeo o alguien sube un vídeo y dice que es mi número de whatsapp para las mezclas o eso no por eso yo les volví a subir todas las mezclas todas todas las mezclas completamente están en el canal nuevamente yo no dejé en privado ninguna porque yo yo tengo la opción de ponerlas en privado y solo seleccionar ciertos suscriptores que yo quiero que vean mi contenido por una cantidad como les dije yo no les voy a vender mi contenido o sea no lo haría no 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 entonces yo las puse públicas yo puse públicos todos mis vídeos ninguno lo dejé privado entonces yo ya no hice grupo de whatsapp como saben yo no tengo facebook no tengo instagram no tengo tic toc y no tengo otro canal porque el canal de comida el canal de las recetas de cocina lo eliminé por completo como pensaba eliminar este canal pero nada más eliminé el de cocina entonces para que no vayan a caer en pues que alguien les diga hay no que este canal es de jesse y por aquí da los tips o por aquí da las mezclas o a las nuevas mezclas están no yo no tengo nada que ver con ningún whatsapp con ningún este página de facebook ni mucho menos si alguien tiene una duda y yo se los he dicho en cualquier vídeo que subo de mezclas si alguien tiene alguna duda sobre la mezcla que estoy subiendo o sobre el vídeo que estoy subiendo aquí abajito en los comentarios yo les contesto sus dudas por ninguna otra plataforma por ninguna red social yo voy a subir contenido ni mucho menos lo que les voy a compartir va a ser parejo a todas porque cuando quise hacer el grupo de cuando quise hacer lo de whatsapp me puse a pensar y dije a ver a muchas no las conozco y siguen mi contenido muchas no las conozco y hacen mis mezclas entonces para no ser injusta y meter aún así y aún las no decidí subirles mis mezclas al canal y se los dije sé lo que esto conlleva pero no me importa yo lo estoy haciendo por ustedes por las que venden las mezclas por las que usan las mezclas y confían en mi trabajo ahí está mi trabajo para ustedes y no les voy a cobrar ni les voy a poner ahí unirse y para que me paguen una cantidad no ahí está el trabajo para ustedes y pues lo comparto con mucho cariño entonces para que no vayan a caer en la trampa de nadie que les diga no es que por aquí porque hay por ahí una que otra persona que dice que yo que voy y le digo a mis seguidoras que las que las vayan y las amenacen y que no sabe que no puede ser que yo haga eso entonces les digo ustedes a ustedes como mis suscriptores yo no tengo grupo de whatsapp para que no vayan y se metan a ningún lado ya si lo hacen es bajo su responsabilidad no caigan en las trampas de las demás personas nada más será para eso es un aviso como yo se los he dicho es un aviso de seguridad es una es como esas personas que están creando un canal a partir de otro canal por eso les digo que muchas personas estamos estamos en ese dilema de que nos están robando el contenido entonces muchas veces le ponen el mismo nombre del canal y van y ya ahí suben las mezclas o ahí ya suben sus recetas entonces para que no pase eso no yo no tengo grupo de whatsapp yo no tengo ningún otro medio por el cual comunicarme con ustedes solamente uso este el de youtube cualquier comentario cualquier duda aquí abajito déjenmelo y yo a la brevedad les contesto sus dudas sale entonces pues voy a hacer mi mezclita que en en unos próximos vídeos ya la van a tener aquí pero pues ahí está un aviso que pues si es importante porque muchas de ustedes como me han dicho no le saben muy bien al teléfono entonces no que nadie se la chama que que nadie las engañe diciéndoles que que ese whatsapp o que ese número es mío no yo no doy mis números privados a nadie a nadie incluso les voy a mencionar por aquí también a las personitas que bien así bien lindas me han dicho que si te quiero mandar algo que si te quiero mandar un apoyo que si te quiero dar un regalito a donde te lo puedo enviar y no les he puesto mi dirección o una número de tarjeta no lo voy a hacer una por seguridad de ambas tanto de la que envía como de la que recibe yo sé yo me quedo con eso bonito que me quieren dar y con eso basta no se preocupen y el número de cuenta tampoco porque ya les dije yo hago las mezclas y se las doy a ustedes sin fin de lucro es un regalo para ustedes entonces ni se estén preocupando que a donde me dan un apoyo que eso que el otro no ya si ustedes quieren darme un apoyo o algo me parece que es el corazoncito que activamos como pues retribución a alguien que nos quiera donar algo pero es el único medio yo no doy números de tarjeta ni pues privatizó mis vídeos para que me paguen y tampoco doy número de doy dirección para correo como se los he dicho por seguridad tanto de ustedes como mía entonces nada más será el aviso para que no caigan en en ese tipo de engaños que yo tengo un whatsapp y que ahí se apunten para no yo no tengo ningún ningún grupo de whatsapp por eso les volvió a subir las mezclas parejas todas para que nadie se quede sin mezclas ni nueva ni jet ni suscriptores nuevas ni suscriptores que ya tienen más tiempo conmigo el contenido que yo les quiero regalar es parejo para todas allá ustedes el uso que le den pero ya saben que yo se los regalo para que pues entre un dinarito extra a su casa para que las vendan para que ayuden a alguien para que ustedes mismas se ayuden y economicen en su hogar e incluso a alguien incluso a alguien que fue una de las dos personas que fue al otro canal y no me dejará mentir amón y cosis yo sé yo ella me dijo que quería abrir un canal y yo le dije adelante si subes mis mezclas puedes usarlas solo di que son mis mezclas o sea a cada quien hay que retribuirle su trabajo tampoco se vale andarnos quedando con el trabajo de los demás si yo subo una mezcla que vive alguien que me gustó y si sirve y la subo pues voy a decir miren esta mezcla la avienta al canal ajá pero pues hasta ahorita pues no ha habido ninguna pero si algún día encuentro alguna y la subo pues ya les diré pero este así está la cosa yo no tengo ningún grupo de whatsapp para que no me vayan a comentar por ahí y si este méteme a tu grupo de whats no el día que yo hice el vídeo incluso lo hice hoy hagan de cuenta lo hice hoy y al siguiente día yo ya les subí sus mezclas toda la noche me la pasé editando toda la noche me pasé editando mi canal completo para volver a activar las mezclas en estado público para que nadie pague por ver esos vídeos entonces no yo no tengo ningún grupo de whatsapp todo lo que necesiten y las dudas por aquí abajito en los comentarios así que eso era todo y pues tengan mucho cuidado con la gente que entra a donde entran a comentar porque la inseguridad pues está muy fea y la gente con tal de atraer vistas pues se engaña a la demás gente entonces yo nada más les digo eso yo no tengo grupos alternos ni redes por donde yo trabajé extra nada más es por aquí por youtube entonces nos vemos voy a hacer mi mezclita que muy pronto ya la tendrán aquí en el canal yo creo esta semanita que viene bien sea mucho nos vemos para la próxima bye